Bienvenidos al canal Rubén's Top. En este video les informaremos y recordaremos a las principales figuras de México que nos han dejado en el mes de agosto del año 2024 relacionadas con el cine, la televisión, el deporte y la música. El 1 de agosto murió a los 88 años a causa de un delicado estado de salud, María Eugenia Ríos, destacada actriz de amplia trayectoria en cine y televisión. En televisión es recordada principalmente con el papel de Consuelo Suárez en El amor tiene cara de mujer y con el papel de Queta en Desencuentro. Además alcanzó gran reconocimiento con la telenovela Chucho el Roto y en las cuatro películas sobre este personaje. Dio vida a Guadalupe Arriaga, hermana del bandido generoso Chucho el Roto, personificado por Manuel López Ochoa. El 2 de agosto murió a los 73 años después de haber permanecido hospitalizada varios días la destacada pianista y compositora de jazz Olivia Revueltas, considerada una de las pioneras del jazz. Tocó con las figuras mexicanas más importantes del género y grabó varios discos. Uno de estos tuvo la participación del legendario baterista Billy Higgins. Su talento la llevó a presentarse en múltiples escenarios de México y Estados Unidos. El 6 de agosto murió a los 77 años sin que se hayan dado a conocer las causas el actor de doblaje Roberto Zen. Fue la voz de innumerables personajes de cine y televisión. Los más destacados y recordados fueron varios personajes de la serie de manga y anime Dragon Ball, como Palagus, el dragón de tres estrellas, el comandante Red, pero el más importante fue Mr. Satán, el extravagante artista marcial, suegro de Gohan y padre de Biddle. El 8 de agosto murió a los 56 años el ex futbolista Jorge Rodríguez, un talentoso lateral por derecha que jugó en la selección de México con la que ganaría la Copa Auro de 1993 y disputaría el Mundial de Estados Unidos 1994. En 1988 debutaría en el Toluca, donde fue un jugador clave y ganaría el torneo de Copa de 1989. Después pasaría al Santos Laguna, donde fue campeón de liga 1996. En ese tiempo y con sólo 28 años, tuvo que dejar el fútbol al ser detectado con el síndrome de Fisher-Evans, un trastorno que afecta al sistema inmune y ataca el tejido cerebral. Por complicaciones de esta enfermedad, fallecería el 8 de agosto. El 15 de agosto murió a los 43 años el psicólogo Iván Berites, quien luchaba desde hacía varios meses contra un duro cáncer. Fue el psicólogo que colaboraba en el programa del talk show Acércate a Rocío. Este programa, conducido por Rocío Sánchez Azuara, se caracteriza por brindar a los invitados orientación y ayuda para resolver situaciones difíciles de sus vidas. E Iván Benítez tenía la habilidad para escuchar y brindar consejos valiosos. Debido a su enfermedad, hace unos meses debía ausentarse del programa. Así comenzó una dura lucha con muchos desafíos que compartía con sus seguidores, entre ellos las dificultades emocionales y la pérdida de su cabello. El 19 de agosto, murió a los 60 años sin que se informaran las causas, el histórico luchador Juan Valdés, que inició su carrera bajo el nombre de Loco Valentino, personaje que mantuvo durante 10 años para después recibir la oportunidad de dar vida al Mosco de la Merced, con el que formaría parte del equipo Los Vipers, junto a Maníaco, Histeria y Psicosis. El 23 de agosto, murió a los 79 años sin que se informaran las causas el destacado locutor de radio y televisión Rubén López Córdoba, de más de 50 años de trayectoria. En su gran momento dejó una imborrable marca en Televisa, donde prestó la voz para los canales 2 y 4. Además, condujo durante casi 20 años el programa de radio Fórmula de Noche, y se destacó también como locutor comercial e institucional. El 29 de agosto, murió a los 62 años, a causa de un derrame cerebral, el luchador Ray Mendoza Jr., mejor conocido como Villano V. Con su gran habilidad y técnica, fue durante 35 años un gran protagonista de la lucha libre mexicana. Formó parte de una de las dinastías más tradicionales, los Villanos. En el año 2008, Villano V fue protagonista de uno de los combates más recordados cuando se enfrentó y se enmascaró a Blue Panther. En el año 2013, se retiró oficialmente de la actividad. El 31 de agosto, murió a los 70 años, sin que tampoco se informaran las causas, el actor José Manuel Poncelis, que tuvo una trayectoria de cuatro décadas, dejando una galería de grandes personajes, demostrando su versatilidad y compromiso en cada uno de sus proyectos. Uno de sus papeles más recordados, fue en la comedia satírica La Ley de Herodes, con el personaje de Filemón, el borracho del pueblo acusado falsamente de asesinato. Y otro de sus mejores trabajos, fue en la película Sueño en otro idioma, que le valió un premio en el Festival de Cine en Guadalajara. Gracias, no olviden darle like al informe, y los espero en un próximo video.